Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Organización Mundial de la Salud afirmó que la epidemia de ébola en África Occidental empeorará antes de mejorar. Margaret Chang, quien es directora de la OMS, afirmó que para controlar el brote se requiere una gran respuesta internacional y un aumento urgente en la asistencia. Señaló que al momento se tienen confirmados 3.500 individuos afectados. En tanto, la FAO advirtió que la crisis por el ébola desatará en África una escasez de alimentos, para lo cual se necesita también una respuesta internacional. En un tono menos optimista, la Organización Médicos Sin Fronteras afirmó que el mundo está perdiendo la batalla ante el mayor brote de ébola de la historia. La presidenta de esta organización, Yuan Liu, dijo que sus equipos sanitarios están completamente abrumados porque atienden a pacientes con ébola en cuatro países de África Occidental. Pidió a los países con capacidad de respuesta a desastres biológicos responder con personal médico civil y militar. En Liberia, un hombre infectado con el virus del ébola que afirmaba la enfermedad, merodeó durante varios minutos por un mercado en la capital iberiana mientras era acercado por el equipo sanitario. Ahí tiene usted. Al final fue obligado a subir una ambulancia y trasladado a la clínica de donde había salido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.